Todavía no hicieron posiblemente el análisis del impacto en sus estructuras de costos, cómo va a pasarnos. Nosotros estamos expectantes a esto. Creemos que tampoco luego va a ser inmediato, sino que va a llevar su tiempo y vamos a ir analizando cuando vienen los pedidos. Si el aumento de combustible fue de 4%, por ejemplo, no va a aumentar por ello ningún producto en 4%, porque no tiene un impacto del 100% sobre el producto, sino tiene una incidencia a definir cada proveedor en su estructura de costos y ellos nos pasan sus nuevas listas de precios.